Alberto Roscolequier en directo al hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy pero muy buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Muy buen día, Martín. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Melody? ¿Cómo anda Tamara y toda la gente de la mesa? Todo excelente. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Pero maravilloso. ¿Tenés un compromiso? ¿Dónde te va? ¿De parranda? ¿Dónde vas? No, no. Te digo la verdad, la semana que viene estrenamos dentro del cementerio británico una obra que se llama de Paseo con la Historia y hoy la Embajada Británica ha sido una presentación para un cuerpo diplomático de un par de escenas de la obra y la verdad que me tengo que ir en 15 o 20 minutos porque va a ser un acto oficial de la Embajada Británica. Qué lindo, Alberto, te felicito. Van a venir los gaiteros. Bueno, va a ser una... la verdad que algo muy lindo. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, Alberto, muy bien. Bueno, la verdad que no sabía con qué tema empezar porque hay tantos temas para empezar pero voy a agarrar uno que tuvo Estado Público, en realidad Estado Público los que seguimos el tema de política internacional, sabemos que esto desgraciadamente está sucediendo de que hay una organización, una ONG que se denomina Human Rights Watch que tiene sede en Noruega, que en realidad esta organización específica se refiere al tema de Irán en la cual da una información de que el año pasado Irán han ejecutado más de 500 personas y este año solamente en 5 o 6 meses ya tienen contabilizados más de 350 personas que fueron ajusticiadas. Ajusticiadas es un término inadecuado, fueron muertes por el régimen teocrático iraní. En algunos casos estaban relacionados con temas de droga, pero en una gran cantidad de casos están relacionados porque son disidentes que protestan contra el régimen teocrático iraní. Recordemos que cuando fue puesta presa Masa Amini, esa chica que en septiembre del año 2022 por llevar un velo colocado en forma inadecuada, un turbante en forma inadecuada fue detenida por la policía de la moral que hay en Irán, es increíble, policía de la moral y apareció muerta a las 48 horas. Obviamente esto provocó muchísimas protestas y tres personas que fueron detenidas en las protestas por el asesinato de Masa Amini fueron también ejecutados. ¿Escuchaste, no? Tres personas que fueron a la protesta por el asesinato de Masa Amini. También dice, de paso no escuché a ninguna persona acá de los pañuelos verdes o del feminismo que hizo en su momento ningún acto de repudio de este tipo de temas con respecto a Amini. Pero lo concreto es que el régimen teocrático de Irán que está en el poder desde el año 1979 con esa famosa revolución iraní que la verdad que terminó con la dinastía de los Panlevi que estaba en ese momento reinando el Shah Reza Panlevi. Se arma una revolución, luego se entornioniza como líder Rubola Khomeini que en aquel momento vivía en París y da vuelta toda una historia de Irán. ¿Y digo por qué da vuelta? Da vuelta porque Irán no era un país teocrático, era un país que obviamente de inmensa mayoría islámica, pero la gente básicamente era laica, básicamente era laica. Tenía excelentes... Con vos aprendí siempre que los iraníes no son, son este... ¿Cómo siempre me explicás? No son árabes. No, 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 son persas. Hay que entender a la gente lo siguiente. Una cosa es el Islam, es la fe que vos profesás. Y otra cosa es la etnia, ¿ok? La gente cree, hace por ejemplo una sinonimia entre islámico y árabe. La verdad que los árabes dentro del mundo del Islam son apenas el 20%. La inmensa mayor parte de los islámicos no son árabes. El país que tiene mayor cantidad de islámicos en el mundo, estamos hablando de Indonesia, y ahí en Indonesia no son árabes. En África muchas personas son islámicas y no son árabes. Y así podríamos seguir. Alberto, perdóname que te interrumpa. Bueno, ¿qué pasa? Porque la verdad es que me hace muchísimo ruido siglo XXI que sigan pasando estas cosas. Vos que estás al tanto de todas estas situaciones de manera internacional. ¿Qué pasa con los derechos humanos en estos países? ¿Qué pasa con todas las organizaciones? No, 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 no. Ahí te voy a hacer una muy buena pregunta y te voy a contestar de la siguiente manera. El tema de los derechos humanos, a pesar que estemos en el siglo XXI, no significa absolutamente nada en muchos países. ¿Qué significa la palabra democracia en Irán? ¿Qué puede significar la palabra democracia en Corea del Norte? Nada. Ahí el único derecho se ejerce patriarcalmente de quien entroniza el poder, llámese presidente, llámese el dictador de turno, llámese el ayatola que se seguía espiritual, quien irá en el ayatola, porque cuando muere Komeini lo sucede Khamenei. Y para darte una idea, para darte una idea, que cuando hay elecciones a presidente, que no es más que un empleado del ayatola finalmente, para ser candidato a presidente en Irán, tenés que tener la aprobación del Consejo de Clérigos, que a su vez está dirigido por el ayatola. ¿Qué quiere decir? Que no te puedes ni siquiera presentar a ser candidato, sino pasas por el filtro de este ayatola que dirige los destinos. A punto tal de que este líder religioso, líder espiritual, es más que líder espiritual, porque el ejército depende de él, la política exterior depende de él, ir a una guerra depende de él, no se mueve nada. Pero es una monarquía esto. Más que monarquía, sería una autocracia teocrática. ¿Me entendés? Cuando él, esta persona muere, que está muy enfermo, tiene cáncer, de todas maneras, se supone que va a haber un Consejo de Clérigos que va a elegir al sucesor, que va a elegir al sucesor, que obviamente tiene que tener los parámetros de este régimen teocrático. Concretamente, Irán es un país que se dedicó a exportar esta visión teocrática, también diría esta visión de muerte, hacia muchos países, y especialmente hacia Medio Oriente, financiando movimientos terroristas en Medio Oriente, financiando a la Hezbollah, que es un movimiento que nace en el Líbano, pero cuya financiación depende básicamente del régimen teocrático de Irán. Esto provocó que además Irán, queriendo tener esta supremacía militar para dominar todo el Medio Oriente, se dedicó también a hacer lo que se llama la tecnología nuclear, enriquecer uranio para producir ojivas nucleares. Esto provocó que en el año 2015, para detener un poco o ralentizar el desarrollo nuclear de Irán, se hace lo que se denomina el acuerdo nuclear entre los 5 más 1, quiere decir, los 5 países del Consejo de Seguridad, más Alemania, pactan con Irán, diciéndoles, señores, ustedes están enriqueciendo uranio, hágamoslo despacito, vamos a controlar con el organismo de energía atómica, qué desarrollos pueden hacer, qué desarrollos no pueden hacer. Obviamente Irán firma el pacto, y por supuesto no lo cumple, es típico. Esto provoca que en el año 2018, estando en la presidencia de Norteamérica, Donald Trump anula, se retiran, el pacto no se anula porque se retira a Estados Unidos. Irán dice, bueno, Estados Unidos se retiró, yo sigo adelante. Hoy hay informes de inteligencia que dicen que Irán está muy cerca de conseguir el enriquecimiento de un año a un porcentaje tal de que podría eventualmente tener una ojiva nuclear. Esto es increíble, pero más increíble pasa, y ahora que nos estamos acercando prácticamente al 18 de julio respecto a la atentada del AMIA, es que en el año 2013, concretamente, el 27 de enero, día de recaudación internacional del holocausto, el gobierno argentino firma un entendimiento con Irán, a pesar que Irán fue responsable de la voladura de la embajada de Israel en Argentina y de la AMIA el 18 de julio de 1994, ¿correcto? Entonces, este gobierno de entendimiento de Irán, que luego la justicia argentina lo declara inconstitucional, no lo digo yo, la justicia lo declaró inconstitucional, esto hace que, no obstante, Irán sigue teniendo vínculos, no solo con el Medio Oriente financiando el terrorismo, sino también financiando a través de países satélites, como por ejemplo Venezuela, que sigue siendo la cabeza de playa de Irán dentro de América Latina, como también tiene eventualmente algún tipo de situaciones comerciales con Argentina. De todas maneras, hay que decir que la administración demócrata, actualmente encabezada por el presidente Biden, que en su momento fue el vicepresidente de Barack Obama, está, de alguna manera, de forma secreta, retomando el entendimiento con Irán, para tratar de hacer otro acuerdo que no va a servir absolutamente para nada, y desbloquear miles de millones de dólares que Estados Unidos tiene congelados por las sanciones que fueron aplicadas a Irán. La verdad que el programa es muy complejo, muy complicado, Oriente Medio va a tener un dolor de cabeza gigantesco en el caso de que Irán llegara a tener completo este ojiva nuclear, porque Israel ha declarado que no iba a permitir que Irán posea un armamento nuclear porque esto iba a desestabilizar absolutamente toda la región y esto pondría en peligro la continuidad del Estado de Israel en los términos en los cuales está concebido. Esto es un poquitito de mi informe hasta hoy, nada fácil y nada liviano. No, no, terrible. Muy bien, Albertito, sé que estás apurado, me gustaría hablar, tenía dos, tres temas más para tocar, pero bueno. Decime, si querés, cinco minutos más podemos charlar. Bueno, vos que tenías en la agenda todavía como segundo tema, a ver si coincidimos. No, el tema que te quería comentar un poquitito, el tema de la, no sé, no sé, no sé, yo sé que en el programa Directo del Hueso se tocó las incidentes de Francia, correcto. Sí, lo tocamos, bueno, pero podés redondear ese tema, lo tocamos la semana pasada con Mariano, que estaba directamente desde París, lo tocamos. No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo que te quiero es comentar que el tema de Francia tiene una postura que también está anclada en lo que se denomina el sentimiento de marginación que los mismos islámicos, básicamente, que vienen del norte de África, muchos de Argelia, que no se sienten franceses. Claro, claro. Hice una encuesta, fue muy interesante, que en una encuesta se hizo, más que una encuesta se hizo en una escuela, en los cuales se preguntó a un grupo, por ejemplo, de 20 personas quién era francés. Todos levantaron la mano. Y luego se hace una segunda pregunta, ¿Quién se siente francés? Levantó la mano uno solo. Claro, qué problema, qué problema que no tiene una gran... Va a tener muchos años para Francia, estos países... A ver, Alberto, pero te hago una pregunta más subjetiva. Francia, no tanto España, me dijeron, pero todos los países que abrieron Bélgica, todos los países que dejaron y abrieron fuertemente la inmigración en los últimos 20, 25 años, están sufriendo esta realidad social, ¿no? Mira, están sufriendo la realidad social. Primero que los franceses, es verdad, es verdad y también hay que decirlo, que no le dieron una política adecuada de integración a estas personas. Pero también es cierto... Pero el problema que dijiste vos es muy serio, porque ya vienen de abuelo, ya son franceses y no se sentís francés. Es un problema social muy profundo. Pero es fundamental, Martín, lo que vos planteás, porque una gran parte de las personas que son ciudadanos franceses, básicamente ellos son casi todos islámicos, no se sienten franceses, a pesar de haber nacido en Francia, no se sienten representados por el Estado francés. Perdóname, ¿no se sienten representados por Mbappé, por ejemplo, que también es un inmigrante y es un crack total por nadie, entonces? No se sienten representados por nadie, porque ellos son fieles a su propia identidad, que no tiene nada que ver con la identidad francesa. Ellos dicen, señores, Europa no tiene que ver con Francia, nosotros nacimos en Francia, ¿no es así? Pero nosotros tenemos nuestra propia cultura. Nosotros somos, por ejemplo, islámicos, ¿me entiendes? Años atrás, no sé si a ti el periodismo le dio la importancia adecuada, habría habido también una quema de coches, creo que en una semana quemaron... Sí, te acordás. Sí, te acordás. Fue gigantesco. Cuando las autoridades francesas fueron a hablar con los dirigentes islámicos de estas barriadas que se llaman barriadas, que quiere decir barrios sensibles o barrios pobres, les preguntaron, señores, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la disconformidad? ¿Y sabe lo que le contestaron? Entre otras cosas, nosotros somos islámicos, nosotros queremos que acá se aplique la ley de la sharia, que es la ley coránica, la ley del islam. Nosotros no queremos que se nos juzgue por las leyes francesas, que quiere decir, ellos se han constituido en este momento en un estado dentro del estado. Este problema, como bien dijiste vos, Martín, y lo quiero recalcar porque no lo quiero dejar de lado, el tema de Bélgica. En Bélgica existe una central de terrorismo islámico que está en la ciudad de Molenbeek, cerca de Bruselas. Hacia ahí yo voy en noviembre. Te voy a decir, vamos a tener salida directamente de ahí. Es hermoso. Y te voy a decir lo siguiente, más del 50% de esas ciudades son islámicos y la policía tiene muchos reparos en entrar en ciertos lugares. En Inglaterra incluso, en la ciudad de Luton, en la ciudad de Luton, en Inglaterra, miren la central de terrorismo, que se programan atentados terroristas desde Inglaterra y desde Molenbeek para hacer fuerza dentro de toda Europa y en otros lugares también. En pocas palabras, la gente francesa, estos islámicos son de ciudadanía francesa, no se sienten ellos franceses y quieren hacer un estado dentro del estado. Es una enorme tarea. ¿Por qué te lo digo? Porque además, esto es un hecho cultural, vos no lo cambiás por una ley. En Francia existen ya en este momento por lo menos 7 millones de islámicos. Una gran parte de ellos, no digo todos, pero una gran parte de ellos, se sienten absolutamente fuera de lo que es la ley francesa. No se sienten ciudadanos franceses. Saben que tienen la nacionalidad, pero no comulgan absolutamente nada. Y finalmente, Europa también es cierto que frente a este tipo de reclamos también retrocedió y tuvo actitudes totalmente inconducentes. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando en Europa, en Francia, hay un profesor que iba a hacer una clase para tratar de enseñar a la gente la libertad de opinión, preguntó, el que es islámico, yo voy a mostrar unos dibujos, por una cuestión de respeto, si no quieren quedarse en la clase, que se retire. Un chico aparentemente se retiró, pero básicamente los chicos, el rostro de las personas se quedaron. Y él mostró unos dibujos, no para agredir al Corán, no para agredir al profeta Mahoma en absoluto, simplemente para enseñar lo que era la libertad de opinión, que no hay que tener miedo para opinar. Bueno, concretamente este señor que se llamaba Samuel Paty, año 2020, fue decapitado por el padre de un alumno por haber hablado de eso, por haber hablado de eso. Y no solamente eso que lo decapitó, sino que además la escuela quiso poner el nombre de él a la escuela, y la comunidad musulmana en su conjunto se negó y Francia arrugó. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo una eclosión de culturas que va mucho más allá del hecho económico, va mucho más allá de un barrio sensible, va mucho más allá de lo que Occidente a veces con un ojo equivocado trata de entender. Acá estamos viendo que está germinando una identidad totalmente diferente, que está ya en guerra, porque la verdad, como decía en su momento una escritora que ya falleció, que decía que Europa, ya lo había escrito hace 30 años, se va a llamar Eurávia. Alberto, me tengo que ir a la tanda, espectacular, podemos seguir hablando de esto, medio grabante, te estamos todos escuchando atentamente. Buen fin de, te mando un abrazo. Un abrazo. ¿A dónde te siguen? En arroba directo al hueso, en nuestras redes de Instagram y Facebook. En las redes sociales, en YouTube y en arroba directo al hueso. ¿De acuerdo? Y arroba Alberto Ruscolequier también, ¿no? Sí, señor, punto com. Te mando un abrazo enorme. Abrazo Alberto, buen fin de, chao querido, un abrazo. El doctor Alberto Ruscolequier con nosotros.